Hola que tal, amigos y bienvenidos a un nuevo video, Windows 11 es oficial, la mayor actualización del sistema operativo de Microsoft de los últimos años llega con una marcada renovación visual en interfaz y menú de inicio, mejor desempeño y nuevo nombre, tal y como la gran filtración de hace unos días. El enfoque principal de Windows 11 es la simplificación de la interfaz de usuario, lo que resulta en una renovación visual del sistema operativo, con una interfaz que se nota más ligera, con temas claro y oscuro, ventanas con bordes redondeados en vez de los acostumbrados toques angulosos y un nuevo menú de inicio, mucho más simplificado. El nuevo menú, junto con el nuevo botón de inicio, ahora están centrados en la barra de tareas. Otro detalle importante de mencionar de Windows 11 es un nuevo menú de widgets para acceso rápido a información de utilidad. Según Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, el sistema operativo adaptará los widgets automáticamente a las necesidades de cada usuario por medio de inteligencia artificial, con widgets básico de noticias, clima y mapas. Este nuevo menú será accesible con un gesto desde el lado izquierdo de Windows 11, el cual tiene la posibilidad de ocupar toda la pantalla, dependiendo de las necesidades del usuario. En cuanto a funcionalidades, Windows 11 introduce Snap Layouts, una nueva manera mucho más fácil de redimensionar y acomodar las ventanas con un simple clic. El menú ofrecerá varias opciones de distribución dependiendo del número de ventanas abiertas y solo será necesario elegir la que mejor se adapte a las necesidades del momento. Esta funcionalidad también está pensada para el mejor aprovechamiento del espacio de múltiples monitores, asegurando que las ventanas se abrirán siempre en la pantalla correcta y con la distribución correcta. En Windows 11, según el Ejecutivo, las actualizaciones de Windows ahora son hasta 40% más pequeñas y sucederán en segundo plano. Es decir que las actualizaciones ya no interrumpirán las actividades en la PC sino que se realizarán al mismo tiempo que se usa la computadora. Otro detalle importante que mejora en Windows 11 son los gestos, aspecto enfocado a mejorar la experiencia del sistema operativo en pantallas táctiles. De la mano, Microsoft también mejora el soporte para la pista táctil y la escritura por voz, con mejor reconocimiento. Por otro lado, Microsoft Teams se integra directamente en Windows 11, tanto para consumidores como usuarios comerciales, y permitirá a los usuarios llamar a amigos, familia, compañeros de trabajo directamente desde la barra de tareas. Así como Windows 10 integró nativamente Skype, ahora Windows 11 da el salto a Teams. Mejor integración con Xbox No se puede hablar de lo nuevo de Windows 11 sin mencionar a Xbox. Xbox Game Pass también se integra a Windows 11, gracias a la nueva app de Xbox, la cual incluso permitirá jugar con xCloud, directamente desde la nube de Microsoft. Microsoft se guardó lo mejor de Windows 11 para el final. La compañía confirmó que las apps Android llegan de manera oficial a Windows 11. Las apps móviles se podrán descargar y ejecutar de manera nativa en el nuevo sistema operativo de Microsoft. Es importante mencionar que para la descarga se usará la tienda de apps de Amazon, a través de la Microsoft Store, y para la instalación se usará la tecnología Intel Bridge. Más detalles del funcionamiento nativo de las apps Android en Windows 11 se revelará más adelante. Finalmente, Microsoft ha confirmado que Windows 11 será una actualización gratis para los usuarios de Windows 10, siguiendo la misma estrategia de Windows 10 gratis para usuarios de Windows 8 y 7. Para la actualización a Windows 11 los usuarios necesitan cumplir con los requerimientos mínimos del sistema operativo, procesador de 64 bit, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y el update se realizará mediante el actualizador de Windows, tal cual sucede en todas las actualizaciones. Windows 11 llegará a finales de 2021. Microsoft adelanta que Windows 11 llegará a finales de 2021. La actualización gratuita comenzará su despliegue en equipos elegibles durante las festividades de Navidad y continuará durante 2022. Además los usuarios del programa Insider podrán probar una build previa de Windows 11 a partir de la próxima semana. Bueno amigos cuéntenme en los comentarios que te pareció esta nueva actualización. Ya solo toca esperar a que Microsoft libere la actualización oficial. Tampoco olvides suscribirte y dejar tu sabroso like. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.